Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Resumen del pronóstico del sábado 16 al lunes 18 de diciembre de 2023. Durante el sábado y domingo, el frente frío número 17 se desplazará rápidamente sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán e intensas en Chiapas y Tabasco. A partir del lunes, el frente se desplazará sobre el mar Caribe y dejará de afectar al territorio nacional. Durante el sábado y domingo, la masa de aire polar asociada al frente, originará evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez mantendrá el ambiente vespertino fresco atemplado y el ambiente matutino y nocturno frío a muy frío, con heladas durante las madrugadas, sobre el norte, noreste, centro y oriente del país, pronosticándose ambiente gélido en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Durante el sábado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional. A partir del domingo, se prevé escaso potencial de lluvias sobre gran parte de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Sábado, 16 de diciembre. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 70 a 150 milímetros, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Puebla, Veracruz, Sur, Oaxaca, Oriente, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Hidalgo y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Estado de México. Evento de Norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 3 a 4 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura, Costa de Veracruz, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con tolvaneras, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sinaloa, Nayavit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Oaxaca, Costa, y Chiapas, Costa. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del domingo, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del domingo, sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del domingo, sierras de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Domingo, 17 de diciembre. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Oaxaca, Oriente, Veracruz, Sur, Tabasco y Campeche. Evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, y con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Icoahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados E para la madrugada de lunes, sierras de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Lunes, 18 de diciembre. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Sur, Chiapas, Tabasco y Campeche. Viento de componente norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, Golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del martes, sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del martes, sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes, sierras de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.